¡Hola! Esto es Cybernet conmigo, Alexandra Vicencio. Saludaremos a un zorro fantástico, concursaremos en un excéntrico programa de televisión, pisaremos el acelerador a fondo y volaremos muy alto sobre el lomo de un dragón. ¡Siempre sorprendente! ¡Es Cybernet! ¡Comenzamos el programa con el regreso del mejor piloto espacial a parte de Han Solo y que es un super zorro! ¡Abróchate el cinturón y prepárate para el Star Fox Adventures para el Game 2! Fox McCloud originalmente despegó a la fama y a la gloria estelarizando varios frenéticos juegos de volar, pero en su última aparición Fox pasa muy poco tiempo en su nave de combate y en lugar de eso salta, corre y dispara en una gran aventura en tercera dimensión que lo lleva a extraños nuevos mundos. El capítulo inicial presenta a una misteriosa joven llamada Crystal que es capturada por el malvado general Skamath. Rescatarla está dentro de tus prioridades y también será responsable de rearmar el planeta dinosaurio que ha sido dividido en varias partes. Para hacerlo Fox tiene que juntar cuatro piedras encantadas y cinco espíritus de Krasoa. De muchas maneras este juego es muy parecido a los títulos de Zelda debido a sus mecanismos de control y objetivos tan similares, por lo que te la pasarás reuniendo objetos y completando varias misiones que abrirán el camino a nuevos mundos. Los ambientes son muy imaginativos y están habitados por diferentes grupos de dinosaurios. La mayor parte del tiempo requieren de tu ayuda pero al menos te regresan el favor. Y te toparás con un pequeño Triceratops llamado Tricky, un dinosaurio con ganas de divertirse. ¡Vamos Fox! ¡Hacemos un gran equipo! Está bien, pero si metes la pata una sola vez te regreso directamente con tu mamá. A tu amigo le gusta nadar y divertirse, pero también disfruta presumiendo sus habilidades para acabar y sus poderes de flama. Tu objeto más útil es un elegante báculo que dispara hielo y fuego para acabar con los chicos malos a distancia. También te propulsa hacia arriba para llegar a lugares y también te ayuda a activar interruptores. Gráficamente el juego es estelar. Los ambientes están bellamente detallados, están de lujo y la velocidad de los cuadros nunca disminuye. Fox se mueve como un sueño y la cámara siempre parece estar en el lugar correcto. Tenemos que admitir que algunos de los rompecabezas no nos emocionaron en absoluto y que la recolección de objetos se vuelve repetitiva. Haciendo a un lado las quejas, Star Fox Adventures es un gran título que los jugadores de todas las edades hallarán desafiante. Desafortunadamente este es el último título que Rare desarrollará para Nintendo. Pero al menos se retiraron con bombos y platillos al producir un juego altamente refinado y entretenido. Como quizá no veamos mucho de Fox McCloud en el futuro, más les vale disfrutarlo ahora antes de que desaparezca. Si has surcado las olas en Kelly Slater's Pro Surfer para el PlayStation 2, pero quisieras surfear temerariamente donde nadie lo ha hecho antes, entonces toma una pluma y anota este truco fuera de este mundo. Cuando aparezca la pantalla de trampas del teléfono celular, teclea este número. 3, 2, 8, 5, 5, 5, 4, 4, 9, 7. Acabas de abrir todos los niveles que este juego tiene que ofrecer, así que ahora no solo podrás surcar las mejores olas del planeta, sino que también podrás deslizarte sobre las olas más salvajes del espacio exterior. ¿Y realmente existen esas olas? No estamos seguros, pero lo que sí es un hecho es que este truco lleva al surfing a un nuevo nivel. ¡Oh, a panga! Ahora puedes llevar a WWE Raw to WrestleMania XA contigo porque los gigantescos luchadores fueron encogidos al tamaño de un juego portátil para el Game Boy Advance. Todos los grandes nombres de la industria están presentes para que juegues siendo ellos o contra ellos, así que si quieres cambiar el resultado del enfrentamiento clásico entre The Rock contra Hulk Hogan, esta es tu oportunidad. Hay una gran variedad de enfrentamientos para que los aficionados de la WWE disfruten al máximo y con el adaptador multi-enlace GBA podrás retar a tus amigos. Desafortunadamente, pese a las impresionantes opciones, este título decae por sus pésimos juegos, gráficas menos que ordinarias y sus deplorables controles. Lo siento, chicos, pero al parecer este recorrido termina con una llanta ponchada. A máxima batalla, llega ahora directamente a la palma de tu mano con Doom II para el Game Boy Advance. Las fuerzas completas del inframundo han tomado la Tierra. Como el único sobreviviente de una misión fallida, harás uso de un increíble arsenal y descenderás a las profundidades del infierno para librar a la Tierra de una horda invasora de demonios. ¿Aceptas la misión? Igual que en el original clásico para la PC, los jugadores deberán abrirse paso a través de 30 niveles plagados por 17 enemigos únicos y mortales. Tendrás acceso a nueve armas diferentes, incluyendo la legendaria motosierra y la escopeta de doble barril. Doom II cuenta con un juego de cooperación, por lo que podrás formar un equipo para deshacerte del mundo del mal o enfrentarte a cuatro jugadores cara a cara en la modalidad clásica de Deathmash, donde cada infante de marina está solo. Los controles reaccionan bien, lo que te permitirá apuntarle a múltiples enemigos. Hay mucha acción aún en una pantalla tan pequeña. Afortunadamente las gráficas son a color y la velocidad se mantiene manteniéndote en el calor de la batalla. Esta famosa franquicia es un frenético título lleno de acción para el GBA. Y eso es algo bueno debido a que el tan anticipado Doom III no estará disponible para la PC hasta el año entrante. Así que si tienes ganas de destruir a malvados enemigos, no busques más. Doom es para ti. Bien, llegó la hora del Top 10 de los juegos para el PlayStation 2. En el 10 hay muchas cosas que pueden volar, incluyendo al dragón favorito de todos, de Spyro Enter the Dragonfly. Junta a muchos marcianos y mézclalos con unos robots locos y obtendrás la elección para el número 9, un futuro clásico Ratchet & Clank. Algunos juegos no quieren abandonar nuestro Top 10 y Medal of Honor Frontline sigue abriéndose paso a nuestro lugar número 8. En el 7, si eres un aficionado de los juegos profesionales de lucha, entonces simplemente tienes que jugar WWE SmackDown Shut Your Mouth. Hay muchos patinetos asombrosos, pero si de juego se trata, nadie puede competir contra Tony Hawk's Pro Skater 4 en el 6. Tomando en cuenta su dominio mágico en todas las consolas, pensamos que Harry Potter and the Chamber of Secrets nos hechizó a todos en el número 5. Con el sorprendente estreno de la película, ¿quién puede culparnos por habernos emocionado con The Lord of the Rings de Two Towers en el 4? En el 3, moviéndose con gracia en nuestro Top 10, FIFA Football 2003 definitivamente sabe cómo jugar en la cancha. Con un inventario de artefactos nuevos y armas, James Bond 007 Nightfire nos está haciendo la vida más segura a todos nosotros en nuestra posición número 2. Pero no hay nada mejor que recorrer la carretera con Grand Theft Auto by City, nuestra primera elección para el PS2. ¡Uh! Es hora de alocarnos un poco con un título que es medio programa de concursos y media fiesta, y sobre todo muy loco. Si estás buscando algo fuera de lo común para la Xbox, ya no busques más. ¿What? Es para ti. ¿Verdad que te captará la audiencia o qué? Escoge entre 7 concursantes inolvidables, incluyendo a Lucy, cuyo atuendo más bien parece algo visto o no visto en la BMX XXX. Una vez que hayas escogido a tu personaje, es hora de jugar. Y he aquí su anfitrión. ¡Fantastic! ¿Y qué juego sería divertido sin... armamento sofisticado? Una pregunta. ¿Qué sería de un juego de concurso sin un gran premio? La respuesta sería cancelado. Afortunadamente, Wack cuenta con dicho premio. Sin embargo, tú nunca sabrás lo que hay detrás de la puerta de la bóveda hasta que hayas ganado. Por fortuna, hay poderes para recuperarse y mantener al público contento. Ya que completes el nivel, sale un comercial burlón que te destornillará de risa. También cuenta con un acelerado juego que te mantendrá corriendo, saltando y atacando, ya sea a los oponentes de la inteligencia artificial o a seis amigos en seis competencias. Puedes jugar Dutch Ball, King of the Hill o Chicken, que no son exactamente lo que tú crees. En este mundo loco, tú huyes de una gallina carnívora. Los controles son bastante sencillos y los ángulos de cámara te brindarán una precisa representación de donde hará blanco el arma de tu elección. Sin embargo, gráficamente, este juego no es tan bueno como uno esperaría de la poderosa Xbox. Pese a toda su originalidad, desafortunadamente, Wack no es un gran título. El juego se puede volver muy repetitivo, especialmente si no estás jugando contra tus amigos. Pero no pudimos evitar reírnos con los locos comerciales de aplaudir un título tan imaginativo. ¡Debo decirles que es fantástico! ¡Tres, dos, uno, arranquen! Nuestra segunda mitad inicia rápida y furiosamente con un bolido de alto octanaje calentando el PlayStation 2. Abróchense los cinturones porque es hora de arrancar con Burnout 2.15. El primer Burnout fue un juego bien recibido para Arcade. Y aunque esta secuela conservó los aspectos más divertidos del original, también lo superó de una manera inimaginable. Para empezar, las gráficas fueron completamente reparadas por los programadores de Criterion. Todos los autos fueron modelados magistralmente y la pintura realmente brilla gracias a los excelentes efectos de luz. Y lo más importante, la velocidad de los cuadros es suave como la acera. Corren a la enorme velocidad de 60 cuadros por segundo, lo que es primordial en un juego de carreras donde la velocidad rige. También hay una gran variedad de pistas que van desde caminos en las montañas hasta las congestionadas calles de la ciudad. Igual que los automóviles, estos detallados ambientes rara vez aburren. Y nunca hay problemas de distorsión sin importar cuán rápido conduzcas. Da una gran sensación de velocidad que impacta aún más con el uso de la barra de Turbo Burnout. Al activarla propulsará tu auto a velocidades increíblemente altas. Para llenar la barra, simplemente conduce en sentido contrario o realiza descabelladas maniobras. También activa un efecto gráfico genial al realizar un acercamiento a las concurridas calles. Además de la modalidad estándar de campeonato, que de hecho es muy fácil de superar, hay un puñado de modalidades más para darle sabor a las cosas. Nuestra favorita es la modalidad de choque, donde intencionalmente tratas de provocar la carambola más grande. Mientras más daño causes, más dinero ganarás. Como todos los buenos juegos de carreras, este juego realmente se destaca por poder jugarse entre varios. Como los controles son fáciles de dominar y no se deben ajustar, uno fácilmente salta a la acción. Destacándose por sus increíbles secuencias de choques, su atracción principal, Burnout 2 Point of Impact, es todo lo que un juego de carreras debe ser. A quienes le gustan las simulaciones perfectas, como a los amantes de Gran Turismo, ni lo voltearán a ver. Pero para el pandemonium en la pista, este juego es lo máximo. Si has estado jugando Star Wars The Clone Wars para el Gamecube, sin lugar a dudas ya te habrás dado cuenta de lo que significa tener la fuerza de tu lado. Lamentablemente no tenemos todo el poder de Anakin Skywalker, pero afortunadamente Cybernet es tu maestro Jedi. Así que toma una pluma joven Paraguan y anota esta trampa. Escribe uno with force, como una sola palabra. Es decir, 1-W-I-T-H-F-O-R-C-E. ¡Felicidades! Ahora eres el ser más poderoso en el universo de Star Wars, porque te acabamos de volver invencible. Así es, ningún láser te puede herir. Usa este poder para derrotar al imperio y llevar la paz a tu tierra. Que Cybernet, digo, que la fuerza esté contigo. La película Pelotón de 1986 al principio podría parecer una licencia de juego poco común, hasta que uno se detiene a pensar en lo popular que son los juegos militares. Mientras que la mayoría de estos presentan a la Segunda Guerra Mundial como su escenario, algunos están empezando a tomar eventos más recientes como su tema. Ven con nosotros a las oscuras junglas de Vietnam con Platoon First Airborne Cavalry Division para la B.C. ¡Avance! Aunque contenga el título y algunas similitudes estéticas con la película ganadora del Oscar, Platoon es mucho más que una mera adaptación. En esta estrategia en tiempo real militar, tú controlas a un grupo de soldados mientras se sumergen en las inhóspitas junglas en 12 misiones diferentes. Prepárense muchachos, que vamos a salir. Una emboscada te puede estar esperando en cualquier horizonte. Así que la estrategia y el pensamiento rápido son vitales si quieres llevar con vida a tus hombres de vuelta a la base. Aunque este juego puede parecer más bien ordinario, mezcla efectivamente los mapas del terreno y el elemento de cubrirlo para simular la guerra en la jungla. Desafortunadamente, este es el único elemento positivo que pudimos encontrar en este deslustroso esfuerzo. Platoon nunca va a pasar el nivel básico con sus crudas gráficas y horribles controles de juego. Además, la falta de misiones intermedias para hacer puntos es exasperante, provocando que el jugador repita el mismo camino justo donde se quedó. ¿Y qué hay de las pésimas voces? Prepárense muchachos, que vamos a salir. Platoon representa el peor juego de licencia, uno que nada tiene que ver o muy poco con su fuente, solo el título. No tenemos más opción que degradarlo deshonrosamente. Lo que pudo ser un título explosivo, lamentablemente fue vencido por las fuerzas del aburrimiento. Ahora le echaremos un vistazo a uno de los mejores juegos del 2002. Conmocionó a la industria por su fantástico contenido y todavía se sigue vendiendo como pan caliente. Regresemos a los 80 cuando las barbas estaban de moda y los policías se llamaban Crocatee Tub. Es Grand Step Out to Buy City para el PlayStation 2, nuestro juego del día. Notarás un fondo más brillante y colorido que en GTA 3. Y eso se debe a que la ubicación del juego cambió a las esplendorosas calles de Miami. Aunque es un lugar soleado, definitivamente tiene su lado oscuro, por lo que a menudo te toparás con problemas. Hasta la pista musical del juego te remonta a los 80 con algunos de los grandes éxitos de la era, incluyendo canciones de Jazz, Ozzy Osbourne y Michael Jackson, la música perfecta para andar en motoneta. Tú controlas al aspirante a mafioso Tommy Barchetti, quien después de rehusarse a testificar en contra de sus jefes es premiado con una tajada, pero cuando un negocio sale mal, Tommy tiene que usar recursos de la ciudad del vicio para deshacerse de aquellos que lo timaron. ¡Rápido, larguémonos de aquí! Armado con aún más vehículos, incluyendo motocicletas y lanchas a motor, la ciudad del vicio asalta tus sentidos con posibilidades infinitas que podrían distraerte del objetivo de tu misión que se te presentó en el juego. Nuevamente, la habilidad de vagar libremente por la ciudad y tomar todo lo que quieras prueba a ser demasiada tentación como para dejarla pasar. Pero una vez que logras cumplir algunas misiones, se te facilitará mucho más involucrarte con los personajes de la ciudad del vicio, gracias en parte a su excelente elenco de voces. Obviamente, el gran éxito del tercer juego le permitió a Rockstar no reparar en gastos. El juego presenta a talentos de Hollywood como Bert Reynolds y Ray Liotta, que es la voz de Tommy. En solo unos minutos te darás cuenta que los programadores no escatimaron para hacer esta continuación aún más grande que sus predecesores. Muchas de las cosas que soñaste mientras jugabas GTA 3 ahora son posibles, como volar en un helicóptero. Oigan, la mejor manera de aprender es haciéndolo, ¿o no? Solo tengan cuidado con los edificios. No importa qué prefieras para transportarte, la ciudad del vicio será un escape de la calma y el orden de tu vida. Rockstar ha lanzado un juego que rebasa nuestras expectativas y llevó la serie al siguiente nivel. Una proeza nada sencilla. Nos ha gustado reportar que las series GTA se retiraron de esta acrobacia y les hace más fuertes que nunca. Por eso es nuestro juego del día. Con tres juegos en su haber para el ya extinto sistema Saturn, muchos pensaron que las series Panzer Dragoon había llegado a su fin. Pero por su acción de alta velocidad, gráficas increíbles y una historia fantástica, aún conserva un fuerte culto de seguidores. Bueno, es hora de darles una sorpresa a esos fanáticos. El guerrero alado ha vuelto en Panzer Dragoon Orchard para la Xbox. De este vistazo, los fanáticos podrán esperar la misma acción de montar dragones por la que los juegos anteriores tuvieron un éxito total. Solo que con un gran cambio, el personaje principal se volvió mujer. Y esta vez es el dragón quien escogió a su jinete, a Orcha, una chica que tiene una misteriosa conexión con el imperio del mal y que está resuelta a cabalgar por el mundo tanto de los humanos como de los dragones. Los jugadores controlarán a Orcha y a su escamoso amigo a través de 10 niveles de vuelos plagados de enemigos. Por lo que resulta bueno tener un sistema de miras que te permite apuntar en vuelo a 90 grados. Aunque básicamente es un juego de tiro al blanco, no significa que tú no controlas la acción. Podrás protagonizar intensas refriegas aéreas. Y los malos del juego son lo bastante intimidantes como para que hasta un gigantesco dragón se tome su tiempo. A Fibernet le da gusto ver que esta llamativa serie no ha expelido su último aliento de fuego. Cuando Panzer Dragoon Orcha se ha lanzado, da por hecho que lo examinaremos a fondo. Si no te puedes esperar para las batallas futurísticas de dragones, hay otro juego que ya está disponible y que saciará tu apetito. Prepárate para acción del hombre contra la bestia. Esto es Rain of Fire para el GameCube, la Xbox y el PlayStation 2. Aunque la película no prendió la taquilla, este emocionante concepto es ideal para un videojuego. En el futuro cercano, los dragones se han levantado de su sueño de millones de años para recuperar el planeta que una vez rigieron y que los humanos están a punto de extinguir. Solo hay una cosa por hacer, combatir el fuego con fuego. Como un soldado de la resistencia, usarás una variedad de armas de alta tecnología para combatir la amenaza con aliento de fuego en un vehículo que definitivamente sube la temperatura. Este juego realmente es un manjar para la vista con batallas que solo se comparan a las artes electrónicas de la reciente adaptación de The Lord of the Rings de Two Towers. Inmediatamente entrarás en acción ya que te verás forzado a completar tu misión en medio del caos de intensas batallas. Afortunadamente tendrás a tu disposición una variedad de vehículos armados, incluyendo jeeps, tanques blindados y qué mejor defensa para los dragones con aliento de fuego que un camión de bomberos con un cañón de agua. Desafortunadamente la caótica acción de la batalla, la principal atracción del juego, está plagada de complicados controles de juego, lo que puede llevar a la frustración a los jugadores menos pacientes. Más adelante los jugadores tendrán acceso a la opción para jugar como dragón. Esto le añade la variedad tan necesaria en los juegos de disparos y misiones de rescate. Pese a contar con mucha más acción que la película, Rain of Fire acaba siendo un juego de disparos moderadamente entretenido que cuenta con la novedad necesaria solo para mantener el interés. Sin embargo, para los amantes de la película, esto es lo más cercano que tendrán a una secuela. Bueno, aunque este programa estuvo muy prendido, me temo que llegó la hora de irnos. Cybernet regresará pronto con otra dosis de lo mejor del entretenimiento por computadora. Soy Alexandra Vicencio. Antes de irnos, disfruten este genial corto de Terminator Dawn of Faith. Saludos de Cybernet. ¡Suscríbete! 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 Gracias.